¡Vamos! ¡Desmárquense! ¡Ay, ¿a dónde? ¡Bien, Rafa! ¡Eso, Rafa! ¡Vamos, Rene! ¡A tu lugar! ¡Carajo! Porque tiene dos faltas técnicas. Ya no vayas a decir nada, ¿eh? No, no, ¡ay, ya! ¿Para qué? Si van ganando ya. ¡Vamos a recuperar! ¡Ya lo viste de este lado! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡No vayas! ¡Fuera, arriba! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ven! 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 ¡Este lado, ¿quién está? No, sí fue de él ¡Bien, John! ¡Vamos! ¡Nada, nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ponchito! ¡Vámonos! ¡Ay, cara! ¡Vamos, ponchito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafita! ¡A tu lugar! ¡A tu lugar! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Quién va? ¿Quién va? Vamos, René Ay, X Ay, no, no, no Nada, qué bueno Muy bien, chocito